¡Suscríbete al canal! A mí no me importaría. ¿Ves? No quiero perro. Ya te he dicho que le buscaré un hogar. Ya, ya, te conozco. ¿Qué estás insinuando? Era el doctor Bula. ¿Quién? El veterinario viene a visitarnos. ¿Cómo? ¿Va a venir ahora? Sí, creo que trae un medicamento. Pero, pero... Utilizaré vuestra ducha. Este baño está asqueroso. ¿El veterinario visita a domicilio? Es muy atractivo. ¿Lo has visto?